¿Qué es la sesión plenaria? ...de la Corporación Municipal y de la Alcaldía por el fallecimiento de Termino González López, como sabéis, desgraciadamente, en el día del pasado lunes, hijo preelecto de Día Viciosa, designado por esta corporación como tal, y cuya trayectoria irrepetible para la historia del Consejo de Día Viciosa es pública y notoria y ha sido puesta en manifiesto, no solamente en el acuerdo plenario, sino en estos días, con motivo de su final en esta vida, y no quería dejar pasar la celebración de esa sesión ordinaria para expresarlo y para hacerlo constar en el acta. Y, si les parece, guardaremos un minuto de silencio en su memoria y también en la memoria de la compañera concejal, Ana Carmen, del Grupo Popular, dado que la anterior sesión fue en modo telemático y me parece razonable hacerlo también de manera presencial. Así que también ya se ha hecho constar en el acta, pero también en su memoria y en su recuerdo. Guardaremos un minuto de silencio en este momento. Gracias. 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 Iniciando entonces el examen de los sentidos del orden del día, en primer lugar, la aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 29 de septiembre de 2021. Bueno ¿alguna observación o alguna observación anterior? No. Me voy a detener a lo mejor porque no participo de la pasada a la sesión anterior. De acuerdo. Una cita de arriba. La sometemos, entonces, a la aprobación. ¿Votos a favor? AS. Se aprueba por unanimidad , con la abstención del Consejo de Ciudadanos, que no participó en la sesión. En el punto número dos, proyección de asuntos fuera del día, indicar que se va a proponer la inclusión de la designación de una sustitución de la representación en dos grupos, en la Mancomunidad Comarca de Asidra, el Grupo Popular, la sustitución de la concejal Ana Carmen Fernández Fresno y, en el Grupo Ciudadanos, la sustitución de la concejal y vocal de la Mancomunidad Sofía. Gracias. ¿Se incluyen? Estamos todos de acuerdo. Se incluye, entonces, en el punto número ocho de tratamientos fuera del orden del día. ¿Algún otro asunto para su inclusión? Pues pasamos, entonces, al punto número tres, que es el de ordenanzas de precios públicos, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas, Personal Régimen Interior, Reformas Organizativas y Participación Ciudadana, de 20 de enero. En virtud de providencia de la Concejalía Delegada de Hacienda, el 25 de marzo del 21, ya se incó expediente para modificar la ordenanza 322, que regulaba conjuntamente el precio público por la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, para adecuarla a los requisitos del Decreto 42.2000 del Principado de Asturias, que regula el servicio de ayuda a domicilio y que es de obligado cumplimiento en la determinación del coste de los servicios, así como regular otras cuestiones y, a su vez, establecer dos ordenanzas al tratarse de dos servicios distintos. Se suscribe el 14 de abril la correspondiente propuesta. Se emite informe del coste de los servicios para el tesorero municipal. Se hace una nueva propuesta el 9 de julio de 2021. Se elabora teniendo en cuenta las observaciones que Secretaría había trasladado a la Tesorería Municipal en el sentido de que no se incorporasen a una ordenanza reguladora del precio público las normas propias reguladoras del servicio, que tienen otra tramitación distinta y que deberían serlo específicamente y previo informe de los servicios sociales. Con lo cual, esa nueva propuesta ya se refiere simplemente a cada uno de los precios públicos. Se dio cuenta en la comisión informativa del informe de Secretaría, donde se indica resumidamente que no es necesario regular los precios públicos mediante ordenanza, sin perjuicio de que lo sean. Y lo que sí propone es que la tarifa concreta, ya que se regula mediante ordenanza, no se contemple en las ordenanzas, sino que sea adoptada mediante acuerdo para que sea posible su delegación en la Junta de Gobierno local. Además, se hizo la observación de que no se había recogido uno de los aspectos que regula el Principado en cuanto al cálculo de los ingresos de aquellas personas que viven solas, que se multiplicaría por 1,5 y que tampoco se preveía la tarifa de las personas dependientes en el servicio de teleasistencia. Lo mismo que se prevé para ayuda a domicilio, que en estos dos casos de dependencia la tarifa aplicable será la que determine el Principado. En la comisión informativa se consideró más oportuno regular los precios públicos del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria mediante una ordenanza de naturaleza no fiscal, siguiendo los trámites de publicidad establecidos para estas, dada la naturaleza de los servicios y la pluralidad de personas a las que afectan, aunque legalmente no sean preceptivos. También se consideró oportuno atender las observaciones del informe jurídico de secretaría y, en el sentido del informe, efectuar las modificaciones oportunas. En ese sentido, se formula la propuesta de aprobar inicialmente cada una de las ordenanzas, ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria, sometiendo el expediente a información pública por plazo de 30 días para reclamaciones y sugerencias. Si estas no se presentan, la ordenanza se entiende definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo de presentarse reclamaciones. Deberán elevarse al Pleno de la Corporación. Derogar la ordenanza 322, que es la anterior, y esta derogación será efectiva en el momento en que entren en vigor las nuevas ordenanzas. Además, establece el Pleno la tarifa aplicar, determinada por el límite del coste real del servicio, tal como la ordenanza indica, en 16,71 euros por cada hora prestada para el servicio de ayuda a domicilio y 19,48 euros, que aquí existe un error, porque se pone 19,48 euros hora para el servicio de teleasistencia, cuando debe decir 19,48 euros mes para el servicio de teleasistencia. Tras este dictamen de la Comisión Informativa, si se precisa, en nueva propuesta de la Concejalía de Hacienda, que recoge el nuevo texto conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que estos nuevos precios, que no son los actuales, entrarán en vigor no inmediatamente, sino cuando entre en vigor ya, después de la información pública, cada una de las ordenanzas. Y a partir de ahí, se delega a la Junta de Gobierno local la determinación del coste del servicio, según se derive de los contratos que para estas prestaciones tenga el Ayuntamiento. Con posterioridad al dictamen de la Comisión Informativa, el tesorero municipal elabora un nuevo estudio de costes, donde tiene en cuenta ese cálculo del 1,5 para las personas que viven solas. Se emite un informe, igualmente, por la intervención municipal, donde se concluye que la nueva tarifa propuesta, es decir, teniendo en cuenta este 1,5 de las personas que viven solas, para calcular los ingresos sobre los que se aplica la tarifa, traslada unos déficits que, aunque superiores a las actuales, pueden ser soportados por el presupuesto prorrogado de 2021. Por lo que entiende, garantizado lo establecido en el Real Decreto 2.2004, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a salvo de la formación del presupuesto definitivo de 2022. Y esa es la propuesta, acorde al dictamen, con las precisiones que se han hecho y dando cuenta también de los informes emitidos con posterioridad, derivados de los cambios propuestos por la Comisión Informativa. ¿Alguna pregunta o alguna observación sobre la propuesta? No propuesta nada, vamos a votar a favor. Lo único que el contrato que gestiona la empresa de ayuda a domicilio, que está educado, a ver si se puede agilizar, porque hay vecinos que tienen solicitada la ayuda y que la empresa que no los da de alta porque no le compensa, no sabemos si es cierto o no, pero alguna de las personas que están esperando así nos lo manifestaron, y a ver si el contrato este se agiliza para no tratar de perjudicar a los vecinos. La aprobación de una ordenanza con la situación contractual, pero lo que usted expresa no es así, como usted sabe perfectamente, nada tiene que ver un servicio, y además regulado por ordenanza, con la situación concreta contractual. Por tanto, esa argumentación que le hayan hecho, usted debería de saber que no se corresponde con la realidad, pero ya le digo que no es asunto a tratar en este, podría hacerlo en pruebas y preguntas, pero el punto es la ordenanza de precios públicos de ayuda a domicilio y teleasistencia. Se somete entonces a votación, la aprobación de esta modificación de las ordenanzas de precios públicos para el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. ¿Votos a favor? Se ha aprobado por unanimidad. El punto número 4, la encomienda de gestión del servicio de ayuda a domicilio y atención a la dependencia para el periodo 2022-2023. Dictamen de la Comisión Informativa Sectorial del 20 de enero se da cuenta del borrador del convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y este ayuntamiento para la encomienda de gestión de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de personas dependientes, que fue autorizado por el Gobierno del Principado de Asturias el 29 de diciembre de 2021. El crédito inicial disponible, financiado con cargo a los presupuestos generales del Principado, es de 403.560 euros para el servicio de ayuda a domicilio y de 1.865,45 para la teleasistencia. Se emitieron los informes de trabajadora social favorable a la formalización del convenio. Bueno, se recogen el dictamen en esencia las consideraciones que hacen, resumiendo aspectos del convenio. De fiscalización de la intervención municipal de 13 de enero de 2022, favorable también con determinadas observaciones, observaciones que se refiere al hecho de que no prevé cláusulas expresas de resolución o de modificación, con lo cual la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime. Y en cuanto a la financiación, hace la observación de que los gastos que sean correspondientes al ayuntamiento, caso de que los hubiera, no se encuentran recogidos como tales en el convenio, habiéndose de estimar previamente por parte de la dirección del centro. El plazo de vigencia es de dos años. Se recogen en el informe de intervención las competencias de cada una de las partes, siendo la asistencia social en caso de dependientes, competencia de la comunidad autónoma, de ahí esta encomienda, y la formalización del convenio al delegarlo en el ayuntamiento. Se emite informe por secretaría general, siendo preceptivo, dado que el acuerdo requiere mayoría absoluta de este pleno, confirmando prácticamente las conclusiones de la intervención municipal. El ayuntamiento ya ha aceptado la encomienda de gestión con anterioridad y desde el año 2013. El último acuerdo adoptado lo fue en sesión plenaria de 26 de agosto de 2020, que ratificaba el acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Servicios Sociales, hoy extinguido. Se aprobaba la adenda y al convenio de colaboración en el ejercicio 2020 y se manifestaba conformidad a la correspondiente prórroga para 2021. El presente convenio ya tiene una vigencia de dos años. Por todo ello, se propone al pleno su aprobación y autorizar al señor alcalde a la firma. Muy bien, esa es la propuesta y solamente por aportar algunos datos en lo que se refiere a la ayuda a domicilio con cargo al plan concertado del Principado de Asturias, el total de horas realizadas en 2021 han sido de 34.327,25 horas y el gasto destinado a este servicio total ha sido de 208.516,11 euros. En lo que se refiere a la encomienda de gestión para grandes dependientes, que también está aquí incluida, las horas realizadas son 21.858,75 a lo largo de 2021 y el importe de gasto, 366.926,98 euros. ¿Alguna observación o propuesta? Lo sometemos a aprobación entonces. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número cinco es el del expediente com 2016-15, el del contrato de concesión de gestión de la piscina municipal, mantenimiento del equilibrio económico derivado de la situación COVID. Damos cuenta de la propuesta. Dictamen de la Comisión Informativa Sectorial, también de 20 de enero. Resumidamente, los antecedentes que constan en el dictamen son los siguientes. La adjudicación por el pleno municipal el 21 de septiembre del 17 del contrato de concesión para la gestión y explotación de la piscina municipal cubierta e instalaciones anexas a la mercantil FCC Acual y a Sociedad Anónima por el canon ofertado, canon que se refiere a la subvención anual a aportar por el ayuntamiento de 194.410,48 euros. El contrato se formalizó el 25 de septiembre de 2017 con una duración de tres años, siendo el inicio de las prestaciones para este cómputo el 1 de octubre y podría ser objeto de una prórroga de seis meses pero en las condiciones señaladas en el pliego. Es decir, concluido el plazo sin que se haya resuelto el proceso de licitación puede ser objeto de una prórroga extraordinaria siempre que el proceso se encuentre convocado con tres meses de antelación al vencimiento del contrato. Por decreto de la Alcaldía de 23 de marzo de 2020 se suspendió el contrato salvo lo relativo al servicio de mantenimiento integral de instalaciones y protocolos de autocontrol desde la fecha en que no ha sido posible llevar a cabo las prestaciones que es el 12 de marzo de 2020 fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias sobre las medidas y recomendaciones relacionadas con el COVID-19 y hasta que el órgano de contratación el Ayuntamiento Pleno notificase el fin de la subvención perdón de la suspensión sin perjuicio del derecho que asista al concesionario del restablecimiento del equilibrio económico. Estas disposiciones tienen su fundamento en el Real Decreto 463-2020 que declara el estado de alarma sobre la situación de la crisis sanitaria. Previamente al citado decreto el coordinador de deportes informó de lo que procedía suspender y lo que debería mantenerse en cuanto a los servicios en la piscina municipal y las instalaciones anexas. Ante la propuesta de la Alcaldía relativa a una prórroga extraordinaria del contrato por seis meses en tanto se completa la nueva licitación se emitió informe jurídico entonces por la vicesecretaria interventora indicando que tras varias consideraciones no puede tramitar la prórroga hasta que no se notifique el levantamiento de la suspensión. En el mismo sentido emite informe del interventor municipal desfavorable a la prórroga a la vista del informe jurídico. El pleno sesión de 26 de agosto de 2020 da por finalizada la suspensión del contrato y se reanuden las prestaciones a partir del 1 de septiembre de 2020. El interventor municipal de fondos el 19 de agosto de 2021 emite informe donde se refleja que en cuanto que la suspensión era parcial y no cuantificada la Administración continuó aportando el canon concesional por lo que reanudado el servicio procede cuantificar el equilibrio financiero de la concesión. Se solicitó a la empresa que aportase la documentación acreditativa de los gastos de la explotación durante los meses en que se modificaron las prestaciones como consecuencia de la situación COVID. Aportó la documentación correspondiente. se sucedieron una serie de reuniones al objeto de que se explicase la información remitida y, a la vista de ello, tras exponer los fundamentos y consideraciones oportunas, formuló las siguientes conclusiones. Conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 8.2020, en el caso de que las concesiones quedasen suspendidas por la crisis del impacto COVID, procede el reequilibrio de la concesión. Por los meses en los que el servicio se encontró suspendido, corresponde que se ingrese al ayuntamiento por parte de la empresa concesionaria un total de 5.256,38 euros, puesto que esta entidad mantuvo el pago del canon concesional y, aunque no se obtuvieron ingresos por los usuarios, se redujeron los gastos de la empresa contratista en mayor medida. Asimismo, se indica que se deberá dar audiencia al contratista. Dada audiencia al contratista sobre este extremo, no efectuó alegación alguna, con lo cual, el interventor municipal emitió un informe el 22 de octubre, confirmando las conclusiones del anterior. Existe informe del coordinador de instalaciones deportivas, donde indica que nada tiene que añadir a los informes de intervención. Y, por la secretaria general, el 18 de enero del 22, respecto al mantenimiento del equilibrio de la concesión, emita informe, señalando la normativa aplicable e indicando que, en el sentido del informe del interventor, procede a abordar el equilibrio como una indemnización de los gastos, dado que la posibilidad que otorga la ley de ampliar el plazo en un 15% o modificar las cláusulas económicas no es factible, dado al corto periodo que, tras la reanudación del servicio, le quedaba a la concesión que terminaba el 30 de septiembre. Por todo ello, se propone al Pleno solicitar a FCC Acualia como adjudicataria del contrato el ingreso a favor del Ayuntamiento de un total de 5.256,38 euros, dado que, durante los meses en los que, vigente aquel contrato, el servicio estuvo suspendido por las circunstancias indicadas, se mantuvo el pago del canon concesional, o sea, la subvención anual, y, aunque no se obtuvieron ingresos por parte de los usuarios, se redujeron los gastos de la empresa contratista en mayor medida, entendiéndose indemnizados estos con el citado canon concesional de traído el citado importe a favor de la entidad local. Bueno, la propuesta, como ven, se basa en todos los informes técnicos, en este caso, básicamente, de la intervención municipal de los que se ha dado cuenta y que obran en el expediente y son absolutamente explícitos y transparentes en cuanto a sus cifras, y, por tanto, solamente someterlo a consideración del pleno y, si se quiere, hacer intervenciones o aclaraciones al respecto. ¿Alguna intervención? ¿Se somete a aprobación? ¿Votos a favor? Se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al punto siguiente, que es el punto número seis, respecto al mismo expediente de contratación de concesión de la gestión de la piscina municipal, la indemnización de los servicios prestados durante el cuatro trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021. Nos damos cuenta igualmente de la propuesta. El dictamen de la concesión informativa sectorial de la misma fecha, 20 de enero, bien los antecedentes del contrato y del servicio ya quedaron expuestos con ocasión de la lectura del dictamen anterior y vuelven a reflejarse en este. Y respecto a este punto, también emite informe el interventor municipal el 19 de agosto. Se refiere en este informe las reclamaciones de la empresa de 10 de marzo de 2021 y 29 de abril siguiente por déficit en la gestión y explotación del servicio y referidas al último trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021. Se solicitó igual que en el caso anterior a la empresa Qualia la documentación necesaria, fue aportada, se mantuvieron igualmente las reuniones correspondientes y tras ello en este primer informe el interventor indica que por esos periodos la indemnización correspondiente sería de 12.603,71 euros. A su vez indica que procederá informe jurídico sobre el procedimiento a seguir. Entiende que dado que el servicio se ha continuado prestado a instancias de la Administración se debe indemnizar al contratista si bien esta obligación no procede del contrato en sí que ya ha vencido y no produce efectos sino de lo que se denomina el instituto de proscribir o evitar el enriquecimiento injusto en cuanto que la empresa ha realizado unas prestaciones a favor de la Administración por lo cual las cantidades correspondientes tienen el concepto de una indemnización. A esta cuantificación la empresa sí formuló alegaciones en el sentido de que se tenían que tener en cuenta los gastos indirectos o generales justificados que en un segundo informe de 22 de octubre el interventor tiene en cuenta con lo cual el abono en lugar de 12.000 se elevaría 9.177,78 euros más un total de 21.781,49 El informe de la Secretaría Municipal de 18 de enero de 2021 sigue la misma fundamentación del informe del interventor municipal exponiendo los fundamentos oportunos en cuanto a la doctrina del enriquecimiento injusto y la procedencia del abono si bien en el informe jurídico se hace referencia a que existen pronunciamientos judiciales y doctrina que considera también posible la indemnización del beneficio industrial a la empresa conforme a todo ello la comisión informativa en la propuesta que eleva al pleno es la de indemnizar a la empresa FCC Aqualia por los servicios prestados en la gestión y explotación de la piscina cubierta de instalaciones una vez vencido el contrato de concesión durante el último el cuarto trimestre de 2020 y primero de 2021 en la cuantía establecida en el informe de intervención de 21.781,49 que contempla los gastos generales pero no contempla beneficio industrial igualmente en este caso se hace la propuesta en base al informe de intervención desestimando en parte una alegación de la empresa que planteaba también incluir el beneficio industrial y de acuerdo al informe de la intervención pues se propone la indemnización por el servicio prestado que incluye la gestión y los gastos de explotación intervenciones sobre la propuesta desde Podemos Villaviciosa si vemos que la concesionaria en este caso tiene pérdidas y se las tiene que asumir el ayuntamiento entonces en esto no estamos de acuerdo en absoluto sobre todo cuando hubo incidentes que ya todos conocemos y no se le puso expediente y nada entonces que en un tema tan sensible como es el COVID que deberíamos arremiar todos el hombro pues que sea el error económico pues deja mucho que desear por parte de este este tema que se está tratando en el Pleno por lo tanto nosotros vamos a votar en contra si más más intervenciones nosotros desde el Partido Popular nos vamos a abstener porque el servicio fue prestado y por lo tanto hay que hay que pagarlo y eso somos conscientes de ello pero lo que no vamos es a votar a favor porque esta situación nosotros en este momento no la hemos creado y lo que sí tenemos que dejar claro que llevamos muchísimos meses como todos sabéis preguntando por el contrato de gestión porque no se saca y es el deber que tenemos que hacer sacar ese contrato no estar en esta situación irregular y creemos y os apuramos otra vez a que se saque ese contrato una vez por todas y ya no entramos en el debate de si va a ser piscina nueva o tal eso nada lo que tiene que estar la piscina es con contrato y llevamos preguntando por ellos muchos meses hubo meses que ni se nos contestó siquiera mente y ahora nos vemos aquí que tenemos que traerlas aprobar en el pleno el estar sin contrato por lo tanto nuestra obligación es estar con contrato y es lo que pedimos al equipo de gobierno que una vez por todas saque este contrato no sabemos si ahora mismo ya están trabajando en ello si no están trabajando en ello si va a ser para dentro de dos meses tres meses no se sabe y la empresa somos conscientes todos porque lo sabéis tanto el equipo de gobierno como nosotros que la empresa ya os dijo en varias ocasiones es que se saque este contrato que hay que sacar este contrato y es lo que pedimos se saque el contrato por lo tanto nosotros nos vamos a abstener en este punto bueno efectivamente el portavoz de Podemos hacía alusión a la situación COVID en el anterior punto se abordaba la cuestión concreta de lo que se estableció como medidas extraordinarias durante el estado alarma pero yo creo que cualquiera que analice la situación y ver el contexto además de todos los servicios deportivos de este y de cualquier ayuntamiento estamos ante la peor situación de los servicios como este de piscinas que se recuerda porque aunque se haya superado el estado de alarma yo creo que todo el mundo sabe cual es la incidencia que tienen todas las concesiones en materia deportiva en cualquier ayuntamiento y por tanto esta concesión que ya estaba muy tocada pues se ha visto muy afectada por toda esa situación con pérdida de usuarios con inestabilidad y irregularidad en cuanto a a la situación cambiante de normativas de exigencias y demás basta hablar con los propios responsables del servicio y con los trabajadores para saber por lo que están pasando y desde luego nosotros hemos considerado que a pesar de esas circunstancias y que el contrato había expirado en su vigencia se trata de un servicio necesario a pesar de su déficit como hay otros en déficit y que seguimos manteniendo con aportación municipal por considerarlos necesarios y ponemos por encima esa cuestión de mantener ese servicio y también del empleo que se genera frente a otras consideraciones que podrían darse como podría ser incluso la hipótesis de la extinción del servicio porque algunas argumentaciones pues podrían llevar a esa situación la cuestión de la frase con la que inició la intervención el grupo popular el portavoz del grupo popular de la situación no la hemos creado bueno pues daría para un debate largo que voy a omitir en este momento pero podría argumentar con datos y señales en contra de esa afirmación de que la situación no la hemos creado en positivo lo que se trata es de poder mantener el servicio para eso desde hace años se están haciendo también inversiones para poder mantener la piscina en uso a pesar de las dificultades y parece que nos olvidamos que hace poco hemos aprobado la aprobación inicial de una modificación urbanística que está en trámite y que lleva su tiempo y que acabamos además de recibir pues informes que hay que contrastar de costas nos queda el de inundabilidad de la confesación hidrográfica respecto a los problemas que presenta la zona y que está destinado a legalizar a poder dar una legalidad a lo que en su momento se hizo como una situación absolutamente irregular desde el punto urbanístico y si ocultamos que estamos ante una situación diabólica por cómo se hicieron las cosas y que por eso es tan difícil avanzar y dar soluciones pues nos estamos engañando a nosotros mismos pero este pleno aprobó a finales del año pasado una modificación que está en trámite en aprobación inicial para poder dar una solución urbanística a la piscina y a la vez estamos haciendo inversiones para poder mantener el servicio durante todo este año se están ejecutando mejoras de absoluta necesidad de absoluto mantenimiento para poder sostener el servicio porque cuando hablamos de sacar el contrato pues queda muy bien como frase pero todo el mundo tiene que saber que un contrato se puede sacar cuando se dan las condiciones para ello porque si desde el punto de vista económico no es sostenible o la instalación no están las condiciones para salir el contrato pues podría ocurrir que como hizo el Partido Popular en su época y siendo usted concejal de Hacienda se sacara un contrato con los informes en contra de Secretaría de Intervención obviamente nosotros nunca vamos a hacer eso pero el último contrato que sacó el Partido Popular después de un periodo que si quieren hacemos la relación de datos de cómo estaba y cómo estuvo en situación de ilegalidad los tengo aquí si se quiere pararse en ello sacó un contrato en el año 2014 con todos los informes en contra todos y ese contrato duró seis meses seis meses por cierto con una subida de tarifas incluida que no se aplicó y que tuvo que aplicar el nuevo gobierno después de julio e indemnizando a la empresa eso es así esa es la verdad con datos objetivos contrato irregular con todos los informes en contra que duró seis meses nosotros también podríamos sacar un contrato en esas condiciones pero eso es engañar a la gente y aquí no estamos para engañar a la gente sino para decirles la verdad para poder hacer un contrato ahora hay que poner mucho más dinero mucho más dinero porque en contexto económico es el peor posible para un nuevo contrato se podría hacer el esfuerzo de una licitación para que quedara desierta que es que se quiere eso ante una licitación desierta que se hace con el servicio se está forzando esa situación no juguemos con fuego en este caso o queremos ser responsables y esperar con todo el esfuerzo necesario a que se puedan dar las condiciones para una licitación que se mantenga el servicio durante los años los años necesarios hasta dar una solución definitiva que pasa por una reforma integral del actual edificio si es posible si se completa la modificación urbanística o por la construcción de un nuevo edificio con lo que conlleva desde el punto de vista de inversión también pero ese es el escenario y cualquiera puede suponer que si no se ha abordado no es porque se esté mirando para otro lado sino porque el contexto que tenemos no tiene otro nombre más que diabólico si ya era malo con la nueva situación que tenemos desde el punto de vista económico no puede ser peor y esa es la realidad con la que tenemos que afrontar y esta es la solución menos mala si se quiere mantener el servicio ahora si no se quiere mantener el servicio pues se puede seguir con discursos de ese tipo que no conducen creo que a nada en positivo ¿Sometemos entonces a aprobación? ¿Sí? ¿Quiere un segundo turno? Sí, empezamos por... Sí evidentemente fue escandaloso el control del Partido Popular fue terriblemente caro para beneficios está clarísimo y estamos viendo que esta empresa evidentemente viene a tener ganancias ahora mismo en el contexto en el que estamos como bien describió usted anteriormente es el peor para elaborar un pliego exactamente por el encarecimiento de todo y sobre todo el coste que nos supone alentamiento anualmente que son 250.000 euros de gasto esa piscina y encima tenemos que abonar ahora este extra de pérdidas para alentamiento de adiciosas esto supone que en cuatro años son un millón de euros que va a la piscina sin que haya una entrada de ingresos de ninguna manera a presupuestos anuales yo desde aquí bueno sugeriría pediría o se podría consorciar igual que con el servicio de asistencia a domicilio pues que el principado asuma ese periodo en donde pues se vaya a elaborar el nuevo plego se caduque el anterior pues que crea un órgano con la consejería de deportes donde asuma en ese periodo pues el cargo de la explotación de la piscina Sí, Grupo Popular Menos mal que iba a hablar en positivo lo único que decirle que el último contrato que estaba en vigor y al cual fue realizado por el Grupo Socialista igual que se realizó el último contrato se puede realizar otro contrato que vayamos a la licitación y salga más caro o más barato eso se verá cuando se vea la licitación lo que es triste es que no haya todavía ni un estudio económico de la situación actual para empezar con esto entonces ¿qué nos sugiere? que la situación por la pandemia aquí es mala y que vamos a estar sin contrato un año dos años tres años es que no sé es decir estamos diciendo aquí hoy con toda la tranquilidad del mundo que la situación va a ser mala que la piscina tiene costes ya lo sabemos y además en las mejoras condiciones aunque tuviese muchísimos más usuarios la piscina va a ser siempre va a tener un coste es un servicio que damos y va a tener un coste habrá años y licitaciones más beneficiosas y menos beneficiosas pero que me estáis diciendo con toda la tranquilidad del mundo que vamos a estar sin contrato años pero con toda la tranquilidad del mundo y luego que la situación nuestra que la dejamos que la herencia es horrorosa bueno eso ya lo llevamos oyendo pero es que lleváis siete años y la excusa para llevar a hacer el contrato de gestión la excusa no es si estamos normalizando o no la licencia esa no es la excusa nosotros estamos en la obligación y el equipo de gobierno estáis en la obligación de hacer el contrato de gestión y tratar de hacer el estudio económico y tratar de sacarlo no se puede venir aquí hoy con esta ligereza a decir que vamos a estar dos años así que vamos a estar cada tres meses trayendo aquí las faturas así con toda la tranquilidad del mundo y la excusa es decir es que ustedes lo hacían peor es que usted presentaba con informes bueno pues usted presentelo con informes favorables es así de fácil pero bueno con esa ligereza hoy yo quedo aquí asustado decir que vamos a estar sin contrato años no vamos a estar ni meses porque por lo que dice el alcalde esto va para años y después de siete años de gobierno que parece que empezamos hace un año y lo más triste de todo llevamos preguntando por esto quince meses quince meses porque ya se empezó a preguntar antes de acabar el contrato y hubo tiempo de preparar el contrato y hubo tiempo de decirnos eso hace quince meses también y la empresa y los trabajadores están exigiendo que se haga un contrato nuevo yo creo que estamos en la obligación de ello hoy viene aquí en este tema vinimos desde el Partido Popular siendo lo más positivo y no creo que tenga que llamar sorprender a nadie lo que estamos contando ahora si queremos decir que ustedes lo hacían peor que la herencia y tal para excusarnos en eso pues excusémonos pero estamos en la obligación de sacar el contrato y es una obligación legal y creo que tenemos que ir a la legalidad ustedes verán bien respondo a la cuestión que ha dicho Podemos matiz una cuestión ganancias si usted ve los cuentas que ha presentado y que ha contrastado el interventor no hay ganancias al contrario están las cuentas tanto de personal como de gastos reflejados en los informes y no hay beneficio por supuesto incluso como sabe en este acuerdo se rechaza e indemnizar el beneficio industrial lo que podía ser netamente beneficio industrial se rechaza por lo tanto no es así el dato y respecto a la asunción por el Principado ya nos gustaría que fuera posible pero obviamente el Principado no gestiona instalaciones municipales eso podría servir para el caso de la residencia que no es competencia además municipal y que es un servicio que tiene mucho más déficit si vamos a mirarlo y sin embargo sigue siendo municipal como saben por tanto ya nos gustaría que esa solución podía ser posible y mire al Partido Popular si usted no hubiera hecho esa afirmación de que no la hemos creado tan temeraria pues no tendría que relatarle toda esta cuestión porque usted ustedes sí que son absolutamente responsables pero ¿cómo no van a serlo? o sea cualquiera sabe la historia de la piscina aunque muchos probablemente la desconozcan en tal detalle es que es tal tal cúmulo de disparates y como le dije absolutamente diabólica que por eso es tan difícil dar soluciones y usted hace afirmaciones normalmente porque como tiene la técnica habitual que ya tiene preparada pues toda la campaña que luego va a organizar de manipulación pues entonces tiene la manía de decir cosas que yo no he dicho ¿alguien me escuchó decir aquí que íbamos a estar no sé cuántos años dos o tres años sin contrato? como usted ha afirmado ¿lo dijo este alcalde? ¿lo escuchó alguien? ¿o usted delira? o sea no ponga en boca y lo hace habitualmente cosas que yo no he dicho porque hay aquí 17 concejales que están presentes y menos usted nadie me habrá escuchado decir que íbamos a estar dos o tres años sin contrato he dicho lo que está en el acta y lo que está grabado por tanto usted está tan habituado a la manipulación que conténgase porque hace cierto ridículo en este sentido y mire le voy a dar datos 2014 ustedes sin contrato varios años acuérdese Serviocio y no me haga leer párrafos de los informes entonces Serviocio el cambio a FCC usted era concejal y responsable por obras y por hacienda 2014 sin contrato nos encontramos con un contrato trampa para salvar ustedes las elecciones que esa es la verdad porque si no ninguna empresa en seis meses renuncia al contrato fijaros fijaros qué gran contrato había hecho usted esa es la realidad y nos encontramos con una piscina en absoluta irregularidad desde todos los puntos de vista y hubo que invertir doscientos y pico mil euros para poder sacar el contrato efectivamente de 2016 y ya estamos en 2016 y esas inversiones que ustedes no hicieron y asumir la subida de tarifas y la indemnización a la empresa que ustedes ocultaron en elecciones y que engañaron a la gente y en el contrato estaba basado en una subida de tarifas que no aplicaron durante dos años y tuvimos que indemnizar a la empresa por esos dos años por acuerdo del pleno que tuvieron la desfachatez incluso en ese pleno de no aprobarlo cuando era consecuencia de esa ocultación y entonces ya que usted habla de transparencia y demás la gente no se enteraba de estas cosas ni se grababan los plenos ni se publicaban todos los informes nada y así actuaban ustedes pero es que usted porque usted era el responsable era el concejal de Hacienda o sea que demos los datos sin contrato contrato irregular y cuando hace un contrato para salvar las elecciones seis meses y renuncia a la empresa y este gobierno se encontró con ese marrón como tantos otros y en 2016 después de doscientos y pico mil euros con su voto en contra de los presupuestos se pudo hacer un contrato para mantener la piscina abierta de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve ese contrato y en dos mil veinte hemos tenido la desgracia en este país y en todo el mundo de tener una pandemia y eso no ha ayudado a nada yo creo yo creo que usted dirá igual que sí pero yo creo que no ha facilitado las cosas para hacer un nuevo contrato y en el relato de la indemnización de anterior habrán visto cómo coincidió la cuestión de la prórroga con pleno estado de alarma o sea que estábamos como para hacer contratos nuevos en la estación de esa piscina y usted no engañe a la gente porque parece que estamos mirando para arriba ya se lo he dicho que hay un expediente de contratación iniciado que tiene pero bueno como que oiga primero no interrumpa primero no interrumpa y no diga mentiras y no diga que es mentira cuando cuando yo le puedo enseñar aquí el expediente de contratación iniciado y le puedo dar el código mire es el expediente con barra dos mil veinte barra doce para la concesión de la gestión de la explotación de la piscina municipal cubierta miren esta es la pantalla del servicio de contratación para que usted diga mentira interrumpiendo al alcalde en la intervención pero ya que lo ha dicho aquí queda de manifiesto miente usted expediente de contratación doscientos veinte barra doce aquí está no mire no mire no mire no no usted dijo que era mentira mire aquí está el expediente de contratación quiero decir el refranero nuevamente primero se pide a un mentiroso que a un cojo aquí está expediente de contratación expediente de contratación no me interrumpa que ya le he dicho que me está ahí usted interrumpiendo la intervención pero ya que me ha acusado de mentir usted acaba de quedar aquí retratado expediente de contratación dos mil veinte barra doce aquí constan todos los informes con una propuesta de pliegos concretos esta propuesta de pliegos ha sido informada por el servicio de deportes y está pendiente de tramitación y la hemos contrastado con la empresa concesionaria y con otras empresas del sector y en la situación actual del mercado y de los datos que hay pues obviamente requiere revisión y requiere un nuevo estudio económico que hay que hacerlo con seriedad para que no ocurra lo que ocurrió en otras situaciones que es un contrato para salir del paso que corre el riesgo de quedar desierto o que la empresa como les ocurrió a ustedes en seis meses renuncie esta es la realidad ya que se tocan los temas y podríamos entrar en mayores detalles y a la vez como he dicho este pleno ha adoptado el acuerdo de iniciar la tramitación de la modificación puntual de las normas para acabar con la situación irregular urbanística que debería avergonzarnos a todos de la piscina y todo eso está unido y luego pues hablaremos de presupuestos de los recursos necesarios para hablar de todas estas cuestiones como también tiene que ver mucho los recursos para financiación hemos estado analizando todos los fondos relativos a eficiencia energética y demás todavía no han salido las convocatorias de eficiencia energética para rehabilitación energética de edificios que nos haría es un dato absolutamente fundamental que refleja el informe en este expediente de contratación que se ha dicho que no existe y que hay un informe de intervención sobre se analiza sobre el tema de equilibrio económico sostenibilidad financiera y demás y se señala que es fundamental para la toma de decisión si existen recursos convocatorias de subvenciones en materia de rehabilitación energética para que solamente cubrirían actuaciones en edificios existentes y no en nuevos edificios y eso hasta que no se produzca la convocatoria formal del ministerio pues no lo vamos a poder tener encima de la mesa para tomar decisiones importantes esto es hablar en serio luego ya chascarrillos políticos de ataques y demás como los que se acaban de verter y demás pues ya son otra cosa pero si hablamos en serio de cosas serias yo creo que se han puesto encima de la mesa pues los datos objetivos sometemos a votación la propuesta votos a favor votos en contra abstenciones se aprueba con el voto a favor de grupos socialistas ciudadanos voto en contra de podemos y abstención del partido popular pasamos al punto número 7 que es la propuesta de convenio de colaboración institucional entre el ayuntamiento y la viciosa y la concelación estudiana de la construcción cap as procom damos cuenta de la propuesta comisión informativa sectorial de 20 de enero de 2022 donde fue dictaminado el convenio que fue remitido tanto el dictamen como el texto íntegro del convenio a los portavoces de los grupos políticos municipales con lo cual bueno haré un resumen puesto que es bastante extenso se propone su aprobación por la alcaldía el 17 de enero de 2022 relativo a la firma del convenio de colaboración institucional de este ayuntamiento y la confederación asturiana de la construcción para el impulso de la tramitación administrativa de proyectos empresariales de especial interés económico para el consejo de Villaviciosa consta de una exposición de motivos amparada en el preámbulo y artículo 130 de la constitución española respecto a la calidad de vida digna desarrollo de los sectores económicos el artículo 25 de la ley de bases de régimen local sobre las competencias municipales para la gestión de intereses y en este ámbito pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones de la comunidad vecinal y en concreto competencias en materia de urbanismo planeamiento gestión y ejecución urbanística el ayuntamiento de Villaviciosa ejerce la actividad urbanística como una función pública cuya titularidad y responsabilidad le viene establecido por la normativa autonómica en concreto en materia de ordenación del territorio y urbanismo se tiene en cuenta la ley de régimen jurídico del sector público de 40 a 2015 de 1 de octubre en cuanto a los principios que inspiran el actuar administrativo de objetividad a los intereses generales racionalización y agilidad en los procedimientos administrativos también en la posibilidad que otorga esta ley de que puedan suscribirse por las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias convenios con sujetos de derecho público y privado sin que ello implique la dejación de la titularidad de la competencia recoge las disposiciones de esta ley de régimen jurídico en cuanto a los requisitos y el contenido de los convenios no incide este convenio en ninguna de las materias que deben ser objeto de sometimiento a la ley de contratos del sector público según lo establecido en el artículo uno de los estatutos de la confederación de la construcción se constituye como una confederación de empresarios en este sector en las que se pueden integrar las empresas dedicadas de manera habitual a la actividad de construcción o cualquiera de las demás fases del ciclo productivo del sector que voluntariamente lo soliciten y que tienen entre sus fines el fomento de la cooperación y defensa de los intereses generales de todas sus empresas asociadas dentro de estos fines está mantener relaciones constantes con organismos oficiales colaborando con ellos en cuanto redunde beneficio de la economía regional nacional y sus asociados así como cuantas otras funciones de análoga naturaleza consideren necesarias o convenientes conscientes de la necesidad de coordinar aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades con objetivos comunes establecer estrategias de actuación existiendo en este caso por un lado un interés público vinculado a la promoción de la economía local para asegurar una calidad de vida digna a las personas y por otro buena disponibilidad entre ambas partes para racionalizar y agilizar procedimientos administrativos en materia de ordenación gestión y ejecución urbanística que la nueva gestión pública persigue la creación de una administración pública que ofrezca servicio de calidad al menor coste posible favoreciendo nuevas formas de gestionar se propone la aprobación de este convenio en cuyas cláusulas la primera define el objeto del convenio acorde a los fines a los que se acaba de dar lectura estableciendo una colaboración institucional para identificar impulsar y realizar un seguimiento de la tramitación administrativa de aquellos proyectos que puedan revestir un especial interés económico para el consejo por su volumen de inversión y sus previsibles consecuencias en la dinámica socioeconómica del mismo se configura en todo caso este seguimiento con carácter voluntario para los promotores de los expedientes la segunda define los proyectos de especial interés económico para el consejo de Villaviciosa proyectos de inversión productiva de iniciativa privada generadores de empleo y actividad económica ejecutar por el sector de la construcción como consecuencia de la ordenación gestión y ejecución urbanística los instrumentos serán los instrumentos de ordenación y gestión planes parciales especiales estudios de detalle proyectos de urbanización que tengan algunos de los siguientes requisitos que la ordenación urbanística que prevean permite la posterior ejecución de edificaciones destinadas a vivienda colectiva industrial o terciaria con una superficie construida total o igual o superior a dos mil metros cuadrados construidos que la ordenación urbanística que se establezca en ellos ampara la posterior ejecución de al menos cinco viviendas unifamiliares que las obras de urbanización en ellos definida prevean que el presupuesto de ejecución sea de importe igual o superior a doscientos mil euros y va excluido también los proyectos de obra que hayan sido objeto de solicitud de licencia que cumplan al menos alguno de los siguientes requisitos proyectos de construcción de edificaciones de nueva planta o rehabilitación cuya superficie construida sea igual o superior a ochocientos metros cuadrados construidos o que tengan un presupuesto de ejecución y va excluido por importe igual o superior a cuatrocientos mil euros no obstante el ayuntamiento podrá acordar la declaración como proyecto de especial interés económico para aplicar este convenio a otros supuestos en los que no alcance no se alcancen los parámetros indicados pero sean considerados de especial interés por carácter innovador ubicación en zona rural interés histórico patrimonial o incidencia en sectores considerados estratégicos como el agroforestal por el vigente plan estratégico de villaviciosa la tercera se refiere a la identificación de las solicitudes de inicio de los expedientes asociados a los proyectos de especial interés económico para el consejo en estos proyectos se llevará a cabo tras la solicitud de inicio de la tramitación del expediente por el interesado se acompañará la conformidad de ASPROCON en la que la confederación acreditará el cumplimiento de los parámetros que se indican en el proyecto pueda ser susceptible de ser considerado como de especial interés autorización del promotor para que la confederación a través de las personas que designe realice el seguimiento y acceso a la información de acuerdo a la normativa vigente y protección de datos de carácter personal se presentarán a través de sede electrónica una vez registrada en sede electrónica el promotor remitirá la copia de la documentación o justificante de registro a las direcciones de correo electrónico que desde la concejalía delegada y desde ASPROCON se le indiquen luego se recoge la tramitación de los expedientes en cuanto al impulso de oficio presentación complementaria se prevé en la cláusula quinta una comisión de seguimiento concejalía delegada competente en materia de urbanismo o persona en quien delegue concentrará la presidencia de la comisión persona que ocupe la presidencia de la confederación una persona funcionaria designada por la concejalía delegada en materia de urbanismo y por parte de la confederación una persona con conocimientos técnicos o jurídicos en materia de urbanismo se recogen las obligaciones de ambas partes en cuanto a medios personales y materiales que se facilitarán para los fines del convenio y los requisitos de transparencia y publicidad así como el incumplimiento de las obligaciones que dará lugar a la resolución la vigencia el convenio se perfeccionará con su suscripción momento en el que adquiere plena validez y eficacia tendrá una vigencia máxima conforme a la ley de régimen jurídico de cuatro años y en su caso se compromete en ambas partes a tramitar con antelación suficiente al fin de su vigencia la prórroga si fuese oportuno la modificación del convenio requerirá el acuerdo unánime de las partes y también se regulan las causas de extinción el régimen jurídico de normativa administrativa y en el anexo uno se recogen los conforme se ha dado lectura aquellos proyectos que se consideran de especial interés la comisión informativa por lo tanto propone aprobar los términos de este convenio autorizando al señor alcalde su firma bien bueno este convenio se trata de bueno se ha dado cuenta en detalle de su contenido pero se enmarca en una serie de reformas que ya se había dado se había informado al pleno que se van se están ejecutando en este caso pues dado su alcance y la fórmula de convenio pues se considera de interés que haya sido sometido al pleno pero otras medidas se están implantando ya se inició con la reestructuración y mejora de medios personales de la oficina técnica municipal de arquitectura y estamos ahora mismo en el proceso también de implantación de declaraciones responsables con la elaboración de formularios para generalizar en todos los casos en los que es posible pues las solicitudes mediante declaración responsable tanto de obras menores como de obras en las que se permite por la normativa actual esta fórmula y también pues todo lo que se conoce coloquialmente como licencia express ahora mismo está trabajando la oficina técnica en su implantación para desarrollarlo en los próximos meses junto con otra serie de medidas algunas de las que atañen a reformas organizativas y demás que podrán ser objeto de debate en comisión informativa y pleno en este caso nos ha parecido un instrumento adecuado y positivo para este objetivo de agilización de todo lo que incida en la actividad económica y generación de empleo en el consejo en este caso en el sector de la construcción este convenio que ya se ha firmado en el caso del Ayuntamiento de Gijón y que sería en nuestro caso el segundo municipio que acuerda esta fórmula de colaboración y como veis tiene un apartado de obligaciones por parte de la institución que haría de mediadora y agilizadora también de los proyectos con las empresas y por otro lado una serie de obligaciones del Ayuntamiento de especial seguimiento y agilidad en la tramitación de aquellos proyectos que sean de especial interés económico por su cuantía y por su incidencia por tanto en la actividad económica del municipio ya se han detallado las cifras en cuanto a lo que se refiere a instrumentos de ordenación y de gestión urbanística que de por sí son gestiones complicadas y complejas y que se prolongan durante tiempo las cuantías en las que se someterían a una tramitación digamos preferente en virtud de esta cooperación por parte de la representante de los empresarios y el Ayuntamiento y luego aquellos de especial interés económico que amparan tanto la nueva construcción como la rehabilitación que por la superficie construida y por el importe de inversión pues también sean de especial interés se incluye además esa cláusula residual que permite en atención a proyectos innovadores y a determinados sectores o por ubicación en zona rural introducir en este mecanismo del convenio a proyectos que aún siendo inferiores en cuantía tanto en superficies o dimensión como en cuantía económica pues por esas razones que se indican aquí de innovación ubicación en zona desfavorecida zona rural o perteneciente a iniciativas económicas de sectores estratégicos como es el caso del sector agroforestal pues que puedan incluirse también en el ámbito de aplicación de este convenio la idea es suscribirlo lo antes posible para también lo antes posible pues poder articular pues todos los mecanismos internos necesarios para su eficacia y su aplicación intervenciones sobre la propuesta Ciudadanos en Ciudadanos Villaviciosa hemos estado analizando el convenio en profundidad ya en la comisión informativa comenté que no veíamos cuál era la ventaja que tenía para el ayuntamiento de Villaviciosa la firma de este convenio la aclaración que acaba de hacer el alcalde pues tampoco me aporta una luz excesiva en ese sentido y lo que me gustaría sería tratar de resumir un poco lo que nosotros vemos para ver si estamos equivocados para empezar estamos hablando de un convenio con una patronal una patronal que tiene un interés en representar a sus asociados y que las empresas constructoras de Asturias a través de ella pues consigan más contratos más pedidos más volumen de negocio eso es lo que hace toda patronal cosa que es muy loable y absolutamente respetable por otro lado tenemos al ayuntamiento de Villaviciosa que yo entendería que llegase un acuerdo con esta patronal si realmente si realmente la patronal aportase ayuda aportase conocimientos aportase agilidad en la gestión de los de los temas que tenemos en Villaviciosa y que a iniciativa del ayuntamiento que definiera esas esas acciones de interés económico pues que esta patronal nos ayudase y colaborase con el ayuntamiento pero nosotros lo que entendemos es que para empezar lo que se define es que las actividades de interés económico son aquellas que son bombones permítanme la expresión bombones desde el punto de vista de constructores son proyectos en los cuales pues los constructores pueden tener mucho interés entonces lo que entendemos que dice el acuerdo es que el ayuntamiento se compromete a que en la apertura de los expedientes toda la información va a pasar a través de la patronal la patronal va a gestionar todos los datos de esas iniciativas que son de promotores privados y que esos promotores privados van a tener que pasar un poco si quieren que la cosa vaya bien y vaya engrasada pues van a tener que pasar por ASPROCON para conseguir lo que luego después son obligaciones del ayuntamiento de Villaviciosa que es a iniciativa de ASPROCON que el ayuntamiento de Villaviciosa se ponga las pilas para aquellos temas que a ellos les interesan realmente salgan muy deprisa se tramiten rápido y agilicemos todos los trámites aquí en el ayuntamiento los trabajadores del ayuntamiento den prioridad a lo que venga de ASPROCON y consigan que sus asociados trabajen más deprisa supongo señor alcalde en detrimento de otros promotores que no han optado por pasar por este convenio o no han optado por tener una actividad de interés económico decidida por ASPROCON y que en consecuencia vean relegados sus proyectos a una tramitación mucho más lenta mucho más dilatada en el tiempo y todo digamos a través de esa prioridad que le damos a ASPROCON con la firma de este convenio entonces yo de verdad si lo que estamos firmando es eso y lo hemos entendido bien en Ciudadanos Villaviciosa pues es que no le vemos ninguna ventaja o sea ventajas para ASPROCON las vemos todas ventajas para los asociados de ASPROCON también las vemos todas entendemos que son lícitas y loables pero entendemos también que nuestro deber como concejales del Ayuntamiento de Villaviciosa es no velar por los intereses de ASPROCON sino velar por los intereses del Ayuntamiento de Villaviciosa entonces en ese sentido salvo que se me abran los ojos y alguien me explique qué ventajas tiene la firma de este convenio pues yo la verdad es que en Ciudadanos Villaviciosa no la vemos y en consecuencia pues tendremos que votar en contra de esta firma de este convenio más intervenciones bien pues si no hay más intervenciones intento explicar y responderle a sus consideraciones efectivamente yo creo que no se ha entendido bien y voy a intentar explicarlo no son los los proyectos o más bien siendo proyectos de interés obviamente para quien los promueve que quien promueve un edificio de viviendas o lo que sea lógicamente tiene el legítimo interés económico de realizarlo y la asociación que le representa lo mismo pero nos olvidamos de lo que dice el encabezamiento proyectos de especial interés económico para el consejo de Villaviciosa al final quien define el interés es el municipio y que se puedan desarrollar en el ámbito en este caso de la construcción o de la rehabilitación o de otros proyectos con agilidad e inversión y empleo en el municipio creo que es de interés obvio no estamos hablando de colocarlos en o sea a orillar a otros en beneficio de asociados no no es que todos conocemos la realidad esta es la única si dijamos que hubiera más pero esta es la única patronal que hay en Asturias del sector como en otros sectores pues solo hay uno en otros casos hay más y después hablamos de determinados proyectos que por la cuantía y por el alcance no estamos hablando de proyectos ordinarios y que por tanto por la inversión y por la envergadura per se porque suponen ingresos municipales también de tasas impuestos y demás y también pues generan mayor impacto en la economía local y hay que también reparar en el anexo se dice instrumentos de ordenación y gestión urbanística esto es muy importante porque no estamos hablando de licencias ordinarias estamos hablando de proyectos que requieren instrumentos de ordenación y gestión urbanística que estos son muy complejos planes especiales planes parciales y lo que y la realidad de Villaliciosa es que tenemos un montón de unidades de ejecución que son de las normas del año 98 enquistadas en situaciones lamentables urbanizaciones donde no se exigió fianza urbanizaciones en estado lamentable sin servicios donde falta en algunas calles capas de rodadura donde faltan instalaciones debajo de las aceras que deberían de estar unidades de actuación donde hay propietarios que no se sabe dónde están otros del banco malo que pasó por no sé cuántos manos por cierto banco malo que se dijo a los españoles que no iba a costar dinero y acaban de ver la noticia del otro día del rescate por el estado con 35.000 millones de euros para tener la mayoría en Sareb Sareb tiene mucho suelo en Villaliciosa y al final sí está costando a todos los ciudadanos ese dinero y tenemos un montón de unidades de actuación que son que están en una situación de abandono porque son inejecutables ahora mismo en las condiciones del mercado y en las condiciones en las que están y por tanto la posibilidad de que esas unidades de actuación puedan ser atractivas para inversores que las desarrollen y que por tanto no cuesten dinero como están costando cuando al final tiene que ejecutar un ayuntamiento o lo que sea no nos cueste dinero a todos los vecinos de Villaliciosa pues todo lo que hagamos para facilitar esos desarrollos es importante y por este instrumento si lo permite al final estaremos hablando de eso de proyectos de desarrollo pues en los ámbitos de las unidades de actuación que desde el año 98 digo están empantanadas y que condicionan absolutamente el desarrollo urbano de Villaliciosa en algunos casos de manera muy seria y todos conocemos los casos de la oliva unidades de actuación de calles que están pendientes de desarrollo porque están vinculadas a la urbanización y a la construcción pues la gente piensa que uno puede hacer una calle por aquí y ya está no, no esas están vinculadas a desarrollos urbanísticos igual que se hicieron el resto en época de bonanza cuando se invierte mucho y se construye mucho pues urbaniza mucho más rápido porque es más interesante pero la situación pero la situación ahora mismo durante muchísimos años es de dejarse dejar pudrir ahí un montón de unidades que están en una situación muy difícil y cada vez que alguien se interesa por ellas sale corriendo por las cargas que tiene por la situación en las que están y también por lo que sabe que supone lo que supone esta gestión luego comentaré en informes un caso que hoy verán en el boletín oficial del Principado de Asturias reciente de una modificación que debería haberse publicado en el boletín oficial del Estado en 2011 en que se aprobó y estaba sin publicar y se publica hoy 11 años después bueno pues les podría contar un montón de casos más desgraciadamente de la gestión urbanística de este consejo durante muchos años ¿más intervenciones? Sí No sé si hay alguna Sí, segunda intervención de la segunda intervención Todo lo que ha dicho el señor alcalde es cierto y desde luego desde Ciudadanos Villaviciosa tenemos un interés tremendo en que se agilicen todos los trámites de la gestión urbanística que se den facilidades para conseguir que la gente promotores vengan a Villaviciosa es una de las máximas que hemos seguido en la revisión del plan estratégico de Villaviciosa lo sabe bien el alcalde el interés de que traigamos y atraigamos población fija al consejo y que realmente es la forma de que Villaviciosa crezca y aprovechar precisamente lo que ha pasado con la COVID que es que la gente se ha dado cuenta que en las ciudades no se vive tan bien como en el medio rural y por tanto hay que hacer todo lo posible para que eso sea una realidad aquí en Villaviciosa y que atraigamos a la gente con todo lo que ha dicho de todo lo que hay colgado ahora mismo en el consejo y todos los proyectos que hay que nos han terminado y todas las dificultades que tenemos lo entiendo perfectamente y lo compartimos en Ciudadanos Villaviciosa pero lo que entendemos también y por mi formación profesional y por mi por mis experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional pues conozco bastante bien el tema de la construcción entiendo sinceramente que este convenio no nos ayuda a resolver esos problemas alcalde entonces lo que sugiero en este momento puesto que tenemos dos visiones totalmente distintas con el interés común de que la cosa vaya bien para el consejo de Villaviciosa que es lo que creo que los dos queremos y todos los concejales que estamos aquí sentados creo que queremos lo que le pido es que reflexionemos sobre la firma de este convenio y si podemos hacer dejar pendiente la resolución de este convenio entre otras cosas añado así entre paréntesis bastante mal escrito porque hay frases y palabras que están juntas y se entienden bastante mal le pido por favor que reflexionemos sobre este tema y lo traigamos en otra comisión informativa y en otro pleno porque sinceramente pienso que ese objetivo que ha dicho el alcalde en su intervención y que compartimos totalmente que es que las cosas se arreglen en el consejo de Villaviciosa desde el punto de vista urbanístico y que tenemos un grave problema en ese sentido no se resuelve desde nuestro punto de vista desde mi punto de vista personal con la firma de este convenio mire bueno aceptando está claro que es absolutamente escéptico usted obviamente esto no resuelve una problemática tan compleja es un elemento más es un instrumento más en este caso que ha sido estudiado a fondo primero por los que han elaborado el documento que obviamente parte es una propuesta de la propia CAP Asprocom Confederación Asturiana de la Construcción que ha sido suscrito por un ayuntamiento el mayor de Asturias como es el ayuntamiento de Dijón evidentemente en otras cuantías y yo creo que eso debería movernos también a pensar que no es irreflexivo en ese sentido y luego también permítame decirle que lo que el ayuntamiento se juega en esto tanto en cuestiones por supuesto no hay costes directos y demás yo creo que debería de llevarnos a al menos dejarlo rodar veremos a ver en la práctica si funciona o no funciona y si esto sirve también como experiencia porque es una cosa muy novedosa de cooperación público-privada estas cosas que se adicen mucho en discursos y que luego muchas veces no se hacen y mira hay una comisión de seguimiento donde aparte de la presentación municipal se puede invitar a personas que asistan a las reuniones yo no tener ningún inconveniente en invitar representantes de los grupos a las comisiones de seguimiento que se hagan de este convenio que se convocarán lógicamente cuando haya materia proyectos concretos que se presenten y que soliciten ser tramitados al amparo de este convenio por lo tanto también esta cláusula del quinta le puede permitir a usted y a todos los grupos el conocer toda la información y poder analizar los proyectos concretos y ver si realmente son de interés o no para el municipio y merecen o no ser sometidos a este convenio si les parece hago ese compromiso de invitarles a las sesiones que se formulen dado que esta cláusula quinta de composición y funcionamiento de la comisión de seguimiento pues lo permite proponer como asistentes a las personas que se consideren adecuadas para la mejor resolución del asunto y no vamos me parece razonable ampliarlo y a propuesta de la alcaldía pues que esté un representante de cada grupo en la comisión de seguimiento de este convenio para conocimiento directo de los asuntos y también decisión sobre sobre el seguimiento de ellos bueno pues con esta incorporación que que indico en el párrafo correspondiente sí 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 apartado quinto composición y funcionamiento bueno es que la quinta composición y funcionamiento al final de de la composición de la comisión quiero decir es que me postulo estoy de acuerdo con participar en esa comisión pero eso no quita para que sea totalmente escéptico con este tema y el voto de ciudadanos es quedó muy claro sí sí que está claro lo sometemos a aprobación votos a favor votos en contra se aprueba con el voto a favor del grupo socialista podemos y el voto en contra del grupo popular y ciudadanos el punto número 7 tratamiento de asuntos incluidos en el día previo a declaración de urgencia como se ha indicado en el punto número 2 se introduce el punto de designación de vocales de representación de vocales de vía viciosa en mancosi en sustitución de las vacantes producidas en representación de ciudadanos y partido popular en las personas que ya se ha indicado anteriormente por ciudadanos Juan Carlos y por Lorenzo y por el partido popular Sonia Evia bueno y es de acorde al acuerdo municipal tras la constitución de la corporación de 15 de junio de 2019 tras las elecciones locales donde se designaron los representantes en órganos colegiados y se estableció los que correspondían a cada grupo político los estatutos de la mancomunidad con marca de la sidra en el artículo 19 dicen que deben ser designados no por los grupos políticos aunque sea en representación o en atribución proporcional a ellos sino en concreto las personas designadas entonces por lo tanto por el grupo municipal popular serían Sonia Evia Fisas y el nuevo concejal de Grupo Municipal de Ciudadanos votos a favor se aprueba por unanimidad pasamos al punto número 9 que es conocimiento de resoluciones de la alcaldía y de las concejalías delegadas se remitió extracto de las resoluciones desde el 10 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022 ¿Alguna cuestión sobre las resoluciones? Pasamos entonces al punto de otras comunicaciones y brevemente haciendo resumen de lo más destacado y algunas cuestiones de dar cuenta como se viene haciendo desgraciadamente habitual pues dar cuenta también del estado de la incidencia COVID en Villaviciosa a esta fecha según los datos que están a disposición como saben en la web del Observatorio de Salud del Principado de Asturias y desde la última vez que se dio cuenta pues estamos con una situación absolutamente distinta como todos saben en cuanto a incidencia a través de desde que se ha expandido la variante que está ahora mismo mayoritaria ya en todo el mundo y en el caso de Villaviciosa pues estamos con incidencias muy altas como el resto de Asturias en algunos parámetros por debajo de la media de Asturias pero en todo caso pues con incidencias muy altas que señalo incidencia acumulada de a siete días muy alta de 1.416 en este en este caso es verdad que desde el 18 de enero la tendencia es de bajada estamos ahora mismo según se ve el gráfico en descenso al igual que está ocurriendo también salvo en algunas zonas en Asturias y en España y en Europa la incidencia de mayores de cinco años es también muy alta de 1.022 la incidencia acumulada a 14 días es también muy alta en este caso mayor de 3.842 la de Asturias es en 3.875 la de mayores de 65 años está en 3.334 también que es muy alta y el dato global de positividad es de 52,40% de incidencia de positividad en este caso tenemos por tanto pues una situación difícil como la que se está atravesando pero es verdad que distinta por el otro lado como sabéis en lo que es en casos graves casos de ingresos y casos de UBI y de ocupación hospitalaria que afortunadamente pues nada tienen que ver con las cifras de otras obras pero estamos lógicamente con una situación muy compleja que también tiene pues las derivadas que conocéis de bajas laborales de problemas también en centros escolares etcétera y esperando pues que esta tendencia de descenso pues se vaya confirmando con la mayor rapidez posible para recuperar en la medida de la posibilidad la mayor normalidad posible ¿no? En materia de inversiones y de procesos también de contratación y de obras iniciadas como saben hemos tenido la noticia positiva de la licitación que está ahora mismo en proceso de licitación hasta primeros del mes de febrero de la obra de ampliación del colegio Maliayo de Vía Viciosa que como sabéis pues era un anhelo que teníamos desde la pasada legislatura en la que se puso encima de la mesa este proyecto y que reclamamos a la consejería que se abordara esta esta corrección de lo que es una anomalía ¿no? que es la división de un centro escolar dentro del mismo municipio incluso un ciclo educativo en dos edificios con lo que conlleva de dificultad para familias para la organización docente para los maestros y maestras y también de gasto porque conlleva cuestiones de organización escolar como transporte etcétera ¿no? cuidadores etcétera ¿no? A lo largo de la pasada legislatura pues se abordó la redacción de proyecto técnico pero es verdad que en los presupuestos finalmente del Principado de Asturias pues nunca se había dado el paso de incluir los recursos necesarios casi 900.000 euros que se han incluido en los presupuestos del Principado de Asturias y que mediante un expediente anticipado de gasto pues ha permitido la licitación de lo que será la primera ampliación de este colegio maliallo principal centro educativo público del municipio en 47 años ¿no? que fue creado en el año 75 eso permitirá la ampliación de la superficie construida y lógicamente la unificación de todo el ciclo infantil y abre también la puerta a otro proyecto que estamos impulsando que es la ampliación de la escuela de 0 a 3 años también el pasado el pasado viernes de la semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó la modificación de la norma que regula las condiciones de centros educativos de 0 a 3 años que va a permitir con una serie de condiciones y demás el uso de edificios la planta primera en edificios escolares con ese fin que es nuestro caso que impedía mayor ampliación de plazas en la escuela infantil saben que hemos hecho también con cargo al presupuesto del año pasado la primera ampliación de la escuela infantil pero lo hicimos en la planta baja conforme a la normativa y esta modificación del decreto que se venía reclamando va a permitir que podamos abordar la ampliación de la escuela infantil de la oliva en la planta segunda en la planta primera del edificio por tanto estamos planteando la ampliación de plazas de educación infantil la ya realizada la que vamos a hacer en esa primera planta y con el objetivo también puesto en el futuro inmediato porque queremos preparar todavía dentro de esta legislatura el proyecto para un edificio que unifique la educación de cero a tres años en el consejo a poder ser vinculada también al área escolar del Maliayo y también con ese objetivo liberar las escuelas graduadas que es un edificio de alto interés también patrimonial y de todos los puntos de vista para otros usos culturales educativos necesarios como podría ser por ejemplo la unificación de todas las enseñanzas musicales y todos los grupos del ámbito de la música como gran espacio o casa de la música en Villaviciosa aprovechando también para acabar con la dispersión y la mala situación en la que están por los distintos grupos musicales y demás dispersos por todo el municipio por distintas ubicaciones y en malas condiciones todos ellos ese es el el objetivo que nos hemos marcado y que este este proyecto tan importante para el consejo pues abre la puerta que pueda sacarse adelante durante los próximos años siguiendo con obras importantes pues ya se ya es conocido que por fin se han podido arrancar en ese caso por la vía de emergencia las obras en la carretera A331 que estaba en una situación lamentable en las parroquias de Peón Candanal con una inversión de más de dos millones de euros con cargo a los presupuestos también del Principado de Asturias y ya están trabajando como digo en distintos puntos con actuaciones de mucho alcance de consolidación después de todos los estudios técnicos que han sido necesarios geológicos del terreno estamos hablando del deslizamiento de una ladera que afecta a la calzada en varios puntos y están trabajando a buen ritmo esperamos que estas soluciones técnicas pues permitan restaurar lo que llevaba un montón de años pues amenazando la carretera las propiedades y también la seguridad de los usuarios de la carretera y la verdad es que estamos hablando de una inversión también muy importante como digo más de dos millones de euros que veníamos reclamando desde hace tiempo se han ido haciendo inversiones parciales puntuales a consecuencia como saben también del pleno del acuerdo del pleno que habíamos adoptado y que se exigió medidas ya en el anterior mandato pero estamos hablando de problemas que se detectaron a partir del año 2008-2009 que requirieron ya actuaciones por parte de los equipados de Asturias en el año 2010 pero que no fueron suficientes y que se agravaron en los años sucesivos en periodos principalmente de lluvia en las que se producieron movimientos muy graves de los terrenos en varios puntos de esta carretera que en este caso pues une el Consejo de Siero con Gijón a través de Villaviciosa también una obra importante que se está desarrollando de menor impacto desde el punto de vista económico pero no menor desde el punto de vista de su funcionalidad en el casco urbano de Villaviciosa el nuevo colector del Escaleyes que va a permitir pues abordar los problemas que se vienen padeciendo en esa zona por un lado de contaminación de vertidos a la ría y por otro pues también de mejora de la situación frente a inundaciones que es uno de los puntos en los que se producen en primer lugar problemas de inundación se está ejecutando por parte del Principado de Asturias en una demanda que habíamos trasladado también durante bastante tiempo esa ejecución de un nuevo colector que además cambia el trazado para que permita estamos hablando de una zona donde hay muy poca pendiente y por tanto es muy difícil garantizar la evacuación de aguas en este caso pero se mejora el trazado para evitar un quiebro que había en esa zona se utiliza una tubería de mayor ancho por tanto permite mayor evacuación y se pretende que pueda cumplir la función de mejora de la evacuación de aguas y por supuesto que acabe con la situación de vertidos permanente que llevaba un montón de años con una tubería rota por todas partes y que vertía directamente en toda esa zona del campo de fútbol y de ahí a la ría durante un montón de años afortunadamente están trabajando con una inversión de más de 200.000 euros en este caso y esperemos que pronto podamos acabar con ese punto de vertido y mejorar la situación frente a las inundaciones en esa zona aunque va a seguir siendo estamos hablando de una zona inundable en el mapa de riesgos y va a seguir teniendo problemas pero al menos creemos que en condiciones normales de poca lluvia pues se mejorará o de lluvia normal en episodios extremos mejorar la evacuación de aguas pluviales en toda esa zona también se está ejecutando es verdad que con retraso el plan de caminos que habíamos adjudicado con cargo de los presupuestos del año pasado que va a suponer mejoras en 51 caminos de distinto alcance mayor o menor en 22 parroquias del consejo saben que se dividió en tres lotes y que ha sido adjudicado a la empresa que ofreció mejor precio porque el único criterio en este caso pues era el precio de oferta y están empezaron la ejecución por la zona más occidental desde Quintueles hacia aquí y a lo largo de estos dos meses que tienen de plazo de ejecución pues esperemos que puedan ir completando todas las actuaciones que están incluidas en este plan de actuación y bueno ya estamos también iniciando las valoraciones y demás para incluir en los presupuestos en los que estamos trabajando nuevas actuaciones porque en esto como saben perfectamente pues nunca todo lo que se haga será suficiente también en obras informarles en este caso del replantamiento que hemos tenido que hacer con una obra que estuvimos organizando para solicitación y ejecución con cargo de estos presupuestos que era la renovación total del parque infantil de la ballina pero que finalmente hemos tenido un informe de la comisión de patrimonio que nos obliga a reformular el proyecto dada la protección que tiene desde el año 2016 el parque y estamos ahora mismo pues con la oficina técnica municipal atendiendo ese requerimiento reformulando el proyecto para completarlo y poder incluirlo en este caso pues ya con una revisión también de los importes que se habían establecido dado el contexto de incremento de precios que está ocurriendo con toda la obra pública pero también porque los requerimientos que establece la comisión de patrimonio también pueden suponer mayor coste y por tanto vamos a revisar ese proyecto que estaba estimado en 130.000 euros y creemos que al final tendrá una inversión de 150.000 euros aproximadamente y nada más que completemos el proyecto se remitirá a la comisión de patrimonio para informe y para que pueda ser objeto de licitación informarles también respecto a la tramitación del plan general de donación urbanística que anunciarles que el próximo 30 de enero el equipo redactor va a entregar el documento de prioridades que es el primer hito como saben además de todo el proceso preparatorio previo con ese documento de prioridades convocaremos la comisión de seguimiento que hemos establecido para el seguimiento de los trabajos y demás de manera que puedan todos los grupos acceder al mismo y realizar también consideraciones y demás previo a lo que sería todo el proceso que llevaría al sometimiento al pleno de ese documento de prioridades y la apertura del primer periodo de información pública que sería el de sugerencias a ese documento por tanto ya les digo que les anuncio que está ahí el 30 de enero pues será la fecha en la que se producirá la entrega por parte del equipo redactor del documento de prioridades del plan general también por su bueno en el ámbito del sector turístico que como saben es muy importante desde el punto de vista de empleo y de y de actividad en el municipio informarles también de la buena noticia como saben también por los medios de comunicación porque se informó a través de una vez que se hizo pública por la conferencia sectorial del ministerio y con las comunidades autónomas de la aprobación de un plan de sostenibilidad turística para el destino comarca de la sidra en el que se incluye como saben Villa Viciosa habíamos elaborado una propuesta que se presentó en el año 2020 aunque obtuvo una importante puntuación pues finalmente por la concurrencia y el agotamiento de la partida presupuestaria pues no fue aprobada y por segundo en la segunda convocatoria que nos presentamos con un nuevo proyecto pues ha sido aprobado junto con otros proyectos en toda España nos presentamos agrupados a través de la comarca de la sida porque es el destino turístico en el que nos hemos incluido y porque además pues tenía mayor valoración en cuanto a proyectos comarcales frente a proyectos individuales de municipios y va a suponer una inversión para los próximos tres años de 3,5 millones de euros dividido en varias anualidades en varios ejes y de ellos pues el ayuntamiento de Villaviciosa en atención a los criterios que acordamos y que son los mismos que rigen para la financiación del servicio dentro de la mancomunidad de promoción turística que es el de porcentaje de empresas turísticas sobre el total en la comarca de la sida Villaviciosa tiene el 55,19% y por tanto la asignación de fondos es del 55,19% 1,8 millones de euros de inversión para distintas actuaciones que tienen todas que ver con los digamos los requisitos de esta convocatoria del plan de recuperación y transformación y resiliencia como saben son fondos New Generation de fondos europeos para hacer frente a la situación derivada del COVID y de recuperación económica y que tienen todo que ver tienen amparo proyectos de transición verde y sostenible de eficiencia energética de transición digital y de competitividad es decir no se puede invertir en cualquier cosa sino en las líneas marcadas por este plan de recuperación de los fondos europeos y por tanto pues todos los proyectos pues van orientados y enmarcados en ese tipo de ejes que han sido valorados por la comisión ministerial que ha acordado pues aprobar este plan de competitividad del ayuntamiento de Villaviciosa año 2022 2023 y 2024 también ligado con el sector turístico como saben hemos tenido la buena noticia del acuerdo para la propuesta para que se declaren las jornadas de les llampares en quintes y quintueles como fiesta de interés turístico era un objetivo que nos habíamos marcado y que apoyamos la candidatura presentada por la asociación cultural y educativa de Clarín desde el primer momento colaboramos en la preparación a través del servicio de turismo de la comarca de la sidra creo que refleja muy bien toda esa trayectoria de muchos años de trabajo de mucha gente en una zona rural y además pues a través de un producto tan singular y tan representativo de las marines de Villaviciosa como son las llampares y la verdad es que ha sido una pica en Flandes el que se haya visto reconocido en el contexto de fiestas de interés turístico de Asturias por fin ahora se traducirá en una resolución de la consejería de Cultura y Política Lingüística y Turismo y la próxima celebración esperemos que se pueda celebrar como antaño o al menos acercándose a ello en este año pues será la primera con la declaración de interés turístico esto además abre las posibilidades como saben de promoción a nivel nacional y a nivel internacional las fiestas de interés turístico están incluidas en las promociones que hace el Principado de Asturias y a través de ello pues Tour Spain que es la institución de promoción internacional de España hacia el exterior y también pues podrá acceder a recursos municipales en mayor medida dado que como saben desde el año 2016 hemos establecido una convocatoria concreta de apoyo especial a aquellas fiestas que son declaradas de interés turístico regional en este caso vinculado también con el ámbito del turismo también hemos tenido la buena noticia como conocen de la Vuelta a Ciclista a España que tendrá por segunda vez esta vez esperemos también que en mejores condiciones salida en Vía Viciosa una etapa como se está diciendo pues muy sidrera la mayor la más sidrera de la historia porque inicio en en Vía Viciosa y fin en en Nava en la Villa de la Sidra en este caso capital manzanera Villa de la Sidra en el último fin de semana de de agosto y que por supuesto esperamos que que se pueda desarrollar pues en condiciones de normalidad y que suponga como suele ocurrir en este con la Vuelta a Ciclista pues un gran impacto desde el punto de vista de promoción del Consejo y también pues que atraiga muchísima gente lógicamente que nos conozca a través de de esta de este evento deportivo tan importante uno de los más importantes que se hacen en España y en Europa como es la Vuelta a Ciclista a España todo ello ha sido objeto también de de promoción y de y de difusión a través de la Feria Internacional de Turismo en la que hemos participado como sabéis a través del también de la comarca de la Sidra con una presentación vinculada a la gastronomía del municipio la gastronomía saludable en este caso que ha tenido muy buena acogida en cuanto a medios de de difusión y medios especializados hemos participado también en el marco de la de la Asociación de Pueblos Marbonitos de España a través de de la marca de Tazones y y con el resto de de pueblos que tienen esta declaración que cada vez tiene mayor impacto nacional e internacional y hemos participado también en las acciones de promoción de las rutas culturales de España a través en este caso de nuestra participación en el itinerario cultural europeo de las rutas del emperador Carlos V pero el principal motivo de promoción de la campaña promocional que hemos mantenido está ligada como saben al año en Xacobeo que se ha prolongado prolongado hacia 2022 y que tiene como eje principal el paso el camino norte de Santiago a través de nuestro municipio y creo que hemos alcanzado objetivos también de promoción importantes en esta materia informar también de los buenos resultados que queremos que hemos tenido en el periodo de Navidad con las distintas acciones con la promoción de Navidad a pesar de las limitaciones y demás la ruta de los Beléns que ha vuelto a ser un éxito y que se consolida en el panorama de las actividades de Navidad de Asturias Villaviciosa cada vez más es también un destino de visitas en Navidad con distintas actividades hemos acompañado también a Cosevia a través de las acciones de las diversas acciones que se han desarrollado también la cabalgata en condiciones difíciles ha podido sacarse adelante con éxito agradeciendo también a todos los que han participado y la han hecho posible un año más en condiciones muy difíciles y globalmente todas esas acciones junto también con la decoración de Navidad y demás creo que ha conformado unos buenos resultados desde el punto de vista también de visitantes a Villaviciosa de incidencia también en los comercios en la hostelería local en condiciones como todos sabéis muy difíciles y finalmente que se me olvidaba al hilo de la cuestión de la gestión urbanística aludía antes a un caso y como hoy se ha publicado en el boletín oficial del Principado de Estudios el anuncio y ha provocado también pues preguntas también de medios de comunicación y demás pues les informo hoy se ha publicado la aprobación definitiva del estudio de detalle del plan parcial de la barquerina en el boletín oficial del Principado de Asturias y puede sorprender que el 17 el 26 de enero 2022 se publique pues un estudio de detalle que se aprobó en el pleno del 26 de octubre de 2011 y así es lógicamente pues sorprende a cualquiera ¿no? pues a raíz de 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 estar haciendo gestiones con problemas que existen para variar en ámbitos del urbanismo de Villaviciosa en este caso en la barquerina pues nos encontramos con esta situación que un un estudio de detalle que es obligatorio su publicación en el objetivo oficial del Principado de Asturias como digo del 26 de octubre de 2011 estaba sin publicar al igual que nos encontramos en 2018 con el PEPRI del plan del casco histórico que era del año 1901 creo que era sin publicar y lo tuvimos que que hacer el texto refundido y publicarlo en el año 2019 pues desgraciadamente nos seguimos encontrando con este tipo de sorpresas que tienen su su dificultad porque lógicamente imagínense que alguien pueda recurrir este acuerdo ahora mismo que tiene dos meses para para hacerlo quiero decir que haya complicaciones que deriven de una tramitación irregular de cosas tan importantes y tan serias como es un estudio de detalle que afecta a un montón de parcelas en este caso y de superficie de SOGEPSA y ligado a esto también informarles que los problemas que algunos de los problemas que tiene toda aquella organización que no se hizo bien como es conocido vamos a poder abordarlos en un proyecto que se está redactando y que vamos a financiar en su mayor parte pues con los recursos que hemos logrado tras cobrar una deuda que tenía contraída SOGEPSA con Villaviciosa de más de 53.000 euros y que finalmente después de bastantes resoluciones y requerimientos han ingresado en las arcas municipales y que vamos a destinar a intentar minorar en lo posible los problemas que todos conocéis que presentan la zona de inundación y demás y de problemas de evacuación de aguas pluviales cuando se producen episodios de lluvia y demás está trabajando en ello la oficina de ingeniería municipal y como digo vamos a poder abordarlo en parte con los recursos que hemos logrado que finalmente SOGEPSA abone al ayuntamiento y que estaban pendientes nada más y nada menos que desde el año 2009 alguna cuestión sobre algunos de los informes realizados alguna pregunta pues pasamos al turno de ruegos y preguntas ¿segúntale? 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 Gracias.